Bueno, estamos aquí en el segundo año, en el primer año de España, en el segundo año de Barcelona, en el primer mundial de la cubierta, viniste en un momento de forma, después de una gran parte de este invierno, imagino que va por todas, ¿no? Sí, exactamente, con muchas ganas y con mucha ambición para luchar por todo y, nada, vivir una experiencia que para mí en este momento va a ser única y como primera vez, así que nada, a debutar y a disfrutar a tope y correr con la ambición y experiencia que nunca he tenido. Muchas gracias, un saludo.